a que andan pescando estos jóvenes solo con hilo de pesca es la nueva generación que andan acá ya vamos a ver que dicen que han agarrado unos a ver si es cierto observen tan bonita ellos no están pescando y esto va a quedar en mi grabación observen aquí están pescando qué lejos deja ir ese hilo por qué no se come son venenosos son venenosos si si pues lo vas a dejar ir no me lo botamos me lo reventó 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 agarraste algo ahí ya vamos a ver que se le ponen aquí señal que se le ponen para que lo muerda en ellos de anzuelo buenas 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 este es el anzuelo raquel afuera hey qué 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 cuánto tiempo lo dejas ahí adentro qué 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 Ya vamos a ver si sale algo acá Observen aquí el joven de anzuelo Le está poniendo una culicha ¿Te comió la otra que tiraste? Sí, se la comí Ya vamos a ver si puedo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren, pesqué uno, que dicen ellos que no se comen, que son venenosos pero puedo, para hacer la prueba puedo ¡Gracias! ¡Ven, es duro, desfile! ¡Está allá abajo! ¡Se huyó en la página y se huyó! Observen cómo hay una gran diversidad aquí de negocios. Venta de ropa, trajes de baño, cosas de niños. Observen. Juegos de niños, inflables. Ranchos para los que les gusta quedarse cerca de la playa. Acá está otro negocio de trajes de baño. Just tenirla no suena. O'queño es muy fácil. Cómo es verbo. Arradere, en larew energía. Distripto. También seкольку en la arena. Subtitulado en laUU. ¡Suscríbete! 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 Gracias.